Hola, soy Lucy, Made in China, pero con nacionalidad española. Además, obtuve certificados de idioma de español, English, German, Francais y Doge. Diana Freeland y Alexis Prodovitz han sido desde siempre mis inspiradores. La curiosidad y la intuición son dos elementos claves de mí. Así como un sexto sentido a las prendas de Best Sellers, que aún no estaba en el mercado. Me gradué de Central Saint Martins con matrícula de honor y gané International Patent Competition. Antes de entrar en EFM, he tenido experiencia de ventas para marcas de lujo como Mona y fundé mi propia cuenta de WeChat con más de 10.000 seguidores. Gracias a ellos, seguí trabajando en digital.